Con nosotros, Grandes Amigas. ¿Cuál es el animal terrestre más grande del mundo? El grupo ha llegado a la conclusión. No, ningún grupo. El águila. Rusia. ¡Mira, no! No, esa no permite esto. Pero es Hyper. ¡Yay! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mira qué increíble! ¡Me doy aquí! ¡No pela! ¡No pela! Nunca he perdido un reto frente a una mujer. ¡Danny!